La superintendencia del sistema financiero realizó esta mañana el acto de rendición de cuentas correspondiente al periodo de junio de 2014 a mayo de 2015. Los depósitos de entidades financieras han aumentado 3% respecto al mismo periodo de 2014. Durante el informe, el superintendente Ricardo Perdomo también detalló que la superintendencia ha ejecutado 15.1 millones de su presupuesto anual, equivalentes al 98% de lo otorgado. Informó para la prensagrafica.com, Loida Martínez Avelar.